Bienvenidos a DemoSmart. En este vídeo vamos a realizar la demostración del teorema de Ponce Lett. Para ello vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Luego le vamos a dar nombre a cada uno de los vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. Ahora vamos a dibujar una circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo de la siguiente forma. Y vamos a ubicar los puntos de tangencia. punto M, punto P, punto L. Luego vamos a ubicar el centro de la circunferencia y a ese punto le vamos a llamar O. Y trazamos el radio hacia el punto de tangencia P. Y lo vamos a llamar con la letra R. Una vez que tengo el triángulo rectángulo con los elementos mencionados, ahora vamos a pasar a llamar a cada uno de los catetos con una variable. Vamos con el lado AC. Y lo vamos a llamar con la letra A. Y vamos con el lado AB. Y vamos a llamarlo con la variable B. De la misma forma vamos a señalar la hipotenusa BC. Y lo vamos a mencionar con la letra C. Luego de mencionar los catetos la hipotenusa y el radio nos damos cuenta que el radio que es el segmento OP también lo puedo trazar desde el punto O hasta el punto M. De la siguiente forma. Y a este segmento lo podemos también llamar con la letra R. Ya que es el radio de la circunferencia inscrita. Ahora en este momento visualizamos que el radio OP tiene la misma distancia que el segmento MA. El segmento que está a su izquierda. Por lo tanto lo vamos a llamar también con la letra R. Y también el segmento AP tiene la misma distancia que el segmento MO. Por lo tanto lo vamos a llamar R. Ahora vamos a trabajar con los catetos. Ahora vemos que el lado AB por diferencia de sus lados nos da también el resultado de la recta BM. La cual sería B menos R. De la misma forma para el cateto A también por diferencia de sus lados tendremos el resultado de la recta BC que sería en este caso A menos R. Ahora aplicamos la propiedad de las tangentes en la circunferencia. Vemos que el punto M y el punto N son puntos de tangencia. Por lo tanto la propiedad nos indica que ambos segmentos BM y BM son iguales. Por lo tanto BM se va a llamar B menos R. De la misma forma para los segmentos CN y CP ya que provienen de puntos de tangencia. Por lo tanto PC va a ser igual que CN. CN tiene el valor de A menos R. Ahora vamos a analizar solamente la hipotenusa. Pero antes de eso vamos a ver qué nos dice Poncelet con respecto al teorema. Poncelet indica la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del inradio. El inradio significa que dentro de un triángulo rectángulo vamos a poder tener una circunferencia inscrita. Por lo tanto el radio se va a llamar inradio. Vamos a analizar la hipotenusa y nos vamos a dar cuenta por ejemplo que la hipotenusa está formada por dos segmentos. El primero es BN. Vamos a sumarle con el segmento que continúa. El segmento NC. Y luego lo vamos a igualar con el valor de toda la hipotenusa. Es decir el lado BC. Lo que nos queda solamente es reemplazar los datos. BN tiene como valores B menos R. Vamos a sumarle los valores de NC que serían A menos R. Y lo vamos a igualar con BC que tiene el valor de C. A partir de ahora en esta ecuación hay que darle forma. Primero hay que sumar los radios. Acá tengo menos R y acá tengo menos R. Dos números con signos iguales se tienen que sumar. Por lo tanto sería B menos R con menos R sería menos 2R más A es igual a C. Vamos a seleccionar ahora el menos 2R y lo vamos a pasar del primer miembro al segundo miembro. Y quedaría la fórmula de la siguiente forma. A más B es igual a C más 2R. Y esta expresión es el famoso teorema de Ponsley. La suma de los catetos A más B es igual a la hipotenusa C más el doble del inradio. Dos veces R. De esta forma estamos demostrando el teorema de Ponsley que es un teorema muy utilizado en problemas de este tipo. Donde la circunferencia se encuentra inscrita dentro de un triángulo rectángulo. Eso es todo por ahora. Dime qué te ha parecido esta demostración del teorema de Ponsley. Vamos a realizar más demostraciones y ejercicios más adelante. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.